Los trazados son muy importantes acá en Photoshop porque se pueden convertir en muchas cosas diferentes. En principio te va a servir para cosas como esta. Mira, yo acá tengo este proyecto o esta imagen y puedo seleccionarla a partir de obviamente las herramientas, las o varitas o cosas por el estilo. Pero la pluma, para este caso, es lo mejor porque la pluma siempre te va a permitir ir dibujando la forma más precisa de tu personaje, tu objeto o lo que fuese necesario. En mi caso, yo acá en la ventana Path o trazados, ya tengo un trazado generado a partir de la pluma con el cual yo puedo seleccionarlo y ya me marca todo lo que tracé con pluma. En breve te muestro cómo hacerlo de cero. Pero esto yo lo voy a poder transformar o aprovechar con las funciones que están acá abajo. Esto lo que hace es rellena con el color que tengo activo la capa. ¿Ves? El layer común lo rellena de color. Me serviría para en todo caso generar una capa independiente y ahora sí, el primer botoncito, tac, me rellena con la forma del dibujo que tenía anteriormente. Esto es pixel. Ojo con eso. Vuelvo con varios control Z, hago una capa nueva. Path, el segundo. Ahí está, el segundo lo que hace, me contornea todo lo que es el borde. Vamos a hacer que se vea esto sacando las capitas. Ahí está. ¿Ves? Me contornea todo el borde para generarme o quedarme con ese borde contorneado. Puede que sea útil, así que ahí lo tenés disponible. El tercer iconito te genera a partir del trazado una selección. Entonces con esta selección yo voy a poder generar una máscara de capa, copiar, pegar, llevarlo para donde yo quiera. La verdad que es recontra, recontra útil porque a diferencia de los lazos o varitas o lo que fuese, esto queda guardado siempre y lo puedo reutilizar y aprovechar de la forma que quiera. Mira, me paro acá en el trazo generado y con las herramientas flecha blanca, flecha negra, principalmente flecha blanca yo puedo venir y mover la edición porque estos son vectores al igual que en Illustrator puedo movilizar y generar un nuevo tipo de vectorización para aprovechar mucho más lo que hice. Después tenemos un siguiente iconito acá al costado que me permite generar a partir de una selección un trazado. En breve te lo voy a mostrar. Y a partir de este trazado yo tengo este icono de máscara que lo que estaría haciendo en principio hace una máscara de capa y si lo toco de vuelta hace una máscara vectorial. Acá se puede ver, ¿ves? Máscara de capa, máscara vectorial. Se puede aprovechar en ese sentido también. Bien, no es necesario que estén las dos capas siempre, se pueden complementar las dos, pero bueno, tocando dos veces hace primero una, después la otra. Si no, lo que se puede hacer, toco control Z un par de veces para que se vaya esa máscara de capa de recién. Ahí está. Me paro en lo que es el trazado y quiero mostrarte acá en la ventana layers o capas qué es lo que puede pasar. Como esto es un trazado va a responder mejor si yo tengo la herramienta pluma activa. Ahí está. Tengo la herramienta pluma activada, estoy parado en lo que es el trazado y quiero que veas que acá arriba de todo tengo opciones de convertir este trazado en una selección, como era el iconito que te mostraba allá abajo, en una máscara, pero va a ser una máscara vectorial, que es lo que voy a usar ahora, o en una forma. Si le digo máscara, ves, me enmascara vectorialmente salteando la máscara de capa. Esto es una máscara vectorial y se puede editar con herramientas vectoriales como la flecha blanca o flecha negra. Toco control Z y en este caso le voy a dar a selection para que solamente veas, ves, y me hace una selección a partir del trazado. Lo mismo que estaba acá en la ventanita de trazado que ya estaba disponible. Y por último, shape, forma. Lo que me genera es una forma vectorial, como se puede ver ahí, en este caso con la configuración que tengo actualmente. No puedo ver la configuración actualmente porque tengo mi herramienta pluma en modo path trazado. Si lo cambio en modo shape, modo forma, ahora sí yo puedo venir y decirle que tengo un color de relleno, que no tenga un borde, y ahora voy editando de la forma que yo quiero. Voy a eliminar esto un segundo y quiero mostrarte que es importante que tengas activo lo que es la pluma en modo path, perdón, para poder trabajar. Hasta acá todo muy bien. ¿Para qué sirve esto y? Porque vos habiendo generado todo un trazado y habiéndolo guardado en la ventana trazado, por ejemplo, lo puedo seleccionar, control C, copiar, y lo pego, ves, control V corta, lo pego en un proyecto nuevo. Y me traigo todo el contenido ya recortado o con máscara o de la forma en la que yo quiero. Lo que está bueno de acá es que es un pretratamiento. Tenés las imágenes precortadas o preseleccionadas para poder trabajar de forma cada vez más precisa. Entonces, vamos a hacerlo en otros casos, por ejemplo. Te voy a mostrar algunas funciones avanzadas para poder aprovechar, pero debes manejar esto con pinzas. Vamos a hacerlo acá. Para poder trabajar generando los trazados correctamente, primero entras acá, en path, en trazados, agarras tu herramienta pluma. Asegurate que la pluma esté en modo path, modo trazado, si no, no va a servir. Y si ya estuviste usando la herramienta path trazados, dale clic derecho acá, reset tool, para poder trabajarla como por defecto. Y ahora sí vas a trabajar. Para trabajar en pluma o con pluma, fíjate que cada vez que voy haciendo una línea se va generando el trazado. Y esto me lo guarda en la ventana path o trazados. Lo importante de acá es que dice word path, trazado de trabajo, está en cursiva. No te conviene trabajar así directamente porque esto hace que lo que dibujaste sea momentáneo y se pueda perder en algún momento. Así que esto yo lo voy a borrar y voy a trabajar de forma correcta. La forma correcta es en la ventana path, trazados, generar desde el icono más, un trazado nuevo. Me asegura que ya lo que trace va a quedar guardado. Y ahora sí puedo empezar a dibujar. Pero antes de dibujar, voy a seguir configurando mi herramienta pluma para que pueda dibujar cada vez mejor. Entonces, acá arriba, con la herramienta pluma activada, modo trazado y todo lo de siempre, voy a esta tuerquita, despliego y le digo que me active el modo goma elástica o banda elástica para que vea lo que voy dibujando. Yo engrosé el borde de lo que dibujo, así es más obvio. Y siempre modifico el previo del dibujo. En este caso, que se vea magenta el color, ¿ves? Entonces, ahora ya vas a ver cómo o a qué dirección va mi trazado. Entonces, acá yo generaría todo lo que es el borde de este nuevo. Ahí está. Vamos a hacer algo muy, muy rapidito. Debería trabajar con más y mejor zoom. Solamente quiero mostrarte lo que pasa acá al momento de trazar. Y de vuelta, fíjate que en la ventana path o trazado se va generando como todo el trazado. Yo voy haciendo toda la forma para generar, ahí está, este trazado. Ahí va, ahí va, ahí va. Genero todo y lo cierro de acá. Yo podría bien arreglarlo si lo necesitara con las herramientas flecha blanca, flecha negra. Porque esto no deja de ser algo vectorial que puedo modificar infinitamente. Así que simplemente hago ahí un poquito de ajuste y ya estaría. Lo que debes detectar de acá es que en la ventana path trazados el nombre está al derecho o dice trazado 1. Esto es importante porque de esta forma ahora sí queda guardado el trazado dentro de este archivo JPG. Como esto es un archivo JPG, porque solamente tiene la capa background, fondo y bloqueada. Y de hecho acá arriba dice JPG. Si yo le doy a archivo, guardar. Se guarda, se sobrescribe el documento. Ya puedo cerrar. Y listo. Si yo quisiera abrir el archivo de vuelta, vamos a ir a archivo, abrir reciente, hojas, el documento de recién. Ahí se puede ver que está el archivo JPG. Sigue siendo JPG porque no hay capa alguna extra ni nada. Si voy a path trazados compruebo que efectivamente está el trazado guardado. Pincho acá en el trazado y ya lo puedo aprovechar y usar de la forma que quiera. Por ejemplo, lo convierto acá con este iconito en una selección y ya lo copio, lo pego o le aplico una máscara de capa o lo que yo quiero. Vamos a simplemente tocar control C y en mi proyecto control B corta. Y ahí se puede ver que ya me traje esta hojita. Como el archivo era muy grande, me quedó así. Pero ahí está y ya está listo para trabajar. No está perfecto porque no le puse mucha atención, pero puedo asegurarme de que quedó súper, súper bien. Ahora, unos pequeños trucos. Por ejemplo, yo tengo acá esta imagen que tiene un contraste súper, súper marcado. Si tenés algo así, lo que podés hacer es, fíjate muy bien, agarro la herramienta varita mágica, pincho acá atrás lo blanco y con la herramienta acá de sumar, lo que hago es agregar la parte de adentro de la O, que era lo último que me faltaba agregar. Y ya tengo todo lo que es el fondo blanco seleccionado. No voy a borrar el fondo porque está bloqueado y todo esto. Yo voy a generar un trazado. Voy a guardar un trazado para esta marca y poder cargar la selección o lo que quiero cuando quiero como quien. Entonces, como lo que está seleccionado es el fondo y yo lo que quiero es la marca, lo que hago es, con el fondo seleccionado, voy al menú Selección, Invertir la selección y ahora la palabra Sony es lo que está seleccionado. Ahora, como los bordes están muy nítidos y muy marcados, voy a la ventana PAF, Trazados, y como hay una selección existente, lo que hago es, en la ventana PAF, este iconito que está ahora sí habilitado me convierte, lo que es una selección, en un trazado. Ojo con esto. Ahí está, fíjate, generé un trazado. No es tan ideal trabajar con esto porque te hace trazados no tan precisos. Fíjate acá la N. ¿Ves? Se me fue muchísimo la mano. Entonces, no es tan recomendable a la hora de hacer este tipo de trazados. Si lo simplifica o tal vez a partir de acá podría trabajarlo como yo quisiera, es decir, con la herramienta flecha blanca, flecha negra o punto de ancla, ir mejorándolo, pero es un punto de partida. Tal vez para las imágenes, en este sentido, sí, por ahí podría ser más práctico. Fíjate, hago una capita nueva. Esta la puedo borrar. Y ahora hago lo mismo. Selecciono el fondo. Aumentando la selección, selecciono esta sombrita que estaba por acá. Ahora invierto la selección. Y como esto ya es una forma media curvilínea y demás, genero un trazado a partir de esta selección. Y tal vez en este caso sí, por ahí es un poquitito más preciso porque es algo más orgánico. Ahí me sirve. Ahí está perfecto. Entonces, de esta forma ya lo puedo guardar. Fíjate lo que me pasó. WordPath. Me acabo de dar cuenta que lo hice por afuera. Ahora, es decir, vamos de vuelta porque esto es importantísimo si te llega a pasar. Si vos te olvidaste de generar una capita de trazados, como yo que me la voy a olvidar ahora, y hago todo el tratamiento de, bueno, agrego, me perfecciono, invierto la selección, etcétera, etcétera, estoy listo y genero el trazado. ¡Tac! Mirá, me hace por defecto un trazado de trabajo momentáneo. Si te pasa esto, como te dije antes, esto es momentáneo. Se te puede borrar en algún momento. Así que para evitar que se te borre o se te pierda, dale doble clic acá donde dice WordPath trazado de trabajo y te aparece para guardarlo con un nombre. Cualquier nombre va a estar bien. Ok. Y ya ahora como el texto está al derecho, significa que va a quedar guardado. Simplemente sobreescribo guardando el archivo, archivo, guardar. Listo. Y ya queda guardado este trazado en el JPG. Lo puedo utilizar convirtiendo este trazado en selección, en máscara, en lo que yo quiera. Inclusive, en una forma personalizada para utilizarlo como efectivamente forma vectorial. Así que vas a poder aprovechar lo que es trazado para tus proyectos, tus composiciones, y trabajar de forma cada vez más ágil, inteligente y de forma efectiva. Nos vemos en un próximo video. Chau. Chau. Gracias.